A ver quién responde por uno, che, qué tantas boludeces y piquete, de qué piquete, de qué carajo se están quejando. Cuando yo trabajé toda mi vida, tengo que pagar la miseria humana, trabajé toda mi vida como vos, como vos, como vos, como los policías que están afuera, mierda. Y perdón si alguno se ofende, porque después empiezan las ofensas. Perdón, pero tengo la bola ajena.